¿Qué pasa? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Brawl Stars. Dos cosas muy importantes antes del vídeo. La primera, tienes un sorteo que acaba en menos de 30 horas de unas skins guapísimas con Mare. Vete a Twitter, que de hecho está aquí el Twitter, por aquí, para poder participar porque cuando estés viendo el vídeo le habré hecho un retweet para que puedas verlo. Segundo, ¿qué estamos haciendo el día de hoy? Pues te lo explico muy detalladamente mientras pasa la moto del vecino, que es que vamos a jugar de momento, si os gusta la idea, lo hacemos a final de temporada. Vamos a jugar con todas y cada una de las skins jugables de la nueva temporada de vikingos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si nos vamos a tienda y nos vamos aquí al catálogo, veremos que vikingos ya ha sacado, pues tenemos a Vivitor, Bullvikingo, Cordelius Odín y hay otras más. Hay otras más, aparte de Fenrir, que no sale aquí. ¿Por qué no sale aquí? Porque esta gente sabe mucho, ¿sabes? Esta gente le sabe a la competición. Guau, esa está guapísima, a ver si la encuentro, porque por aquí me suelo perder yo un poquito. Aquí tampoco. Tío, ¿dónde? ¿Dónde están las de las copas? Las de la competición, las de la destrucción, porque no la veo. Me estaréis diciendo, Samuel, la tienes aquí. Aquí tenemos, porque también lo han puesto, a Chester Loggi. Guapísimo. Entonces, nuestra misión, el día de hoy, es poder ganar tres batallas en dúo. Cuidado que se vienen problemas con cada una de nuestras skins. Entonces, vamos a ir empezando con los que menos copas tenga para ponérmelo a mí al menos un poquito más sencillo. Lo voy a querer, lo voy a intentar. Que a propósito, me salió Lola ayer en una Star Drop y estuve flipando un rato. Bueno, empezamos con... ¿Cómo que se me ha ido el internet? Y ahora sí que sí, empezamos con Chester Loggi. Chester Loggi, estás muy Loggi. ¿Con qué te tengo? Bueno, no le tengo ni con Gaddy. Soy despreciable. Vale, tenemos que jugar en supervivencia dúo. Es que esto, esto ya viene mal. A propósito, ¿qué opináis del overlay competitivo que os traigo al día de hoy? Tengo, la verdad, bastantes ganas de probar realmente lo que viene a ser. Tío, de verdad, ¿me ha puesto contra bots en la primera partida porque soy así de despreciablemente malo? ¿O es un baiteo de parte de nuestro amigo de Brawl Stars para que creamos que son bots? Pero en realidad... ¡Oh my God! Pero escúchame. Vale, vale, cuidadito aquí que esta gente le sabe. Esta gente le sabe. A ver, por aquí. Bueno, se están matando entre ellos. Cuidadito, ¿vale? Vale, cuidado, cuidado. Están ahí, están ahí. Yo... ¡Ahora! Perfecto. Mi plan surgió. Surgió el plan, 100%. Sé que el mono estaba por aquí. No te quiero engañar. Ahí está. Están matándose, están matándose. No sé qué es esto. Tú, muere. Destrucción. ¿Cómo me esquiva? Bueno, creo que me destruiría él a mí, la verdad. ¿Cómo se nota que son bots todopoderosos? Pero bueno, el objetivo es ganar con cada uno de ellos. Y así, así de claro. Primera partida. Bastante Easi, Peasi, Lemonsquasi. Tengo que decirte. ¿Se notaba que eran bots? Bueno, no te diré yo lo que opino. No te diré yo, pero sí. La verdad que se notaba un poquito. Pero bueno, Chester Loki se lleva la primera victoria del día con... ¡Oh! Una increíble Stardrop especial. Like si has llegado a la primera Stardrop. Dicho esto, vamos con el segundo personaje que va a ser ni más ni menos que Vivitor. Que viene reventándolo y con la que vamos a tener ciertos problemas. Porque la verdad que viví en noqueo. Me da bastante en noqueo, ¿sabes? Yo estoy en Cancún jugando a las castañuelas. Para lo que me habéis dicho, Samuel, pon la chaqueta bien. De verdad, se me olvida siempre, tío. Bien. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí ya se complica un poco. Entonces yo voy a hacer lo que... Bueno, tenemos un compañero que empieza a FK porque la vida no es divertida. Anda, qué bien, cómo he fallado el martillito. La vida no es divertida si no se complica, ¿no? Bueno, entonces tenemos ahí a un pavo que está un poquito a FK. Perfecto, me va a coger esa. Perfecto, me va a... ¡Oh! Cuidadito ese tío extraviesote. ¡Pum! 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 Y todo el mundo a volar. Vale, 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 vale. Salgo por aquí. Tengo seis. Ha ido mejor. La verdad que mi AFK partner le ha dado igual la vida. Tenemos el martillo, aunque ese señor ya tiene seis. Tengo un poquito de miedo. ¡Lanzo el martillo! ¡Madre mía! Cuidadito por aquí. Cuidadito por allá. Ja, 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 ja. Spike. Spike está intentando lanzar sus autoataques. Vale, cuidadito aquí. Voy a cogerla. Vale, 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 vale. Me curo, me curo. ¡No! ¡Madre mía la que me acabo de sacar aquí! Nadie lo ha visto. Nadie lo ha sentido, pero el martillo ha salido como Thor. No digo nada. No digo nada y lo digo todo. ¡Bien! Yo sé que mi compañero quiere jugar, pero él no sabe la difícil y dura misión que estamos haciendo. ¡Vamos a por el siguiente! Que además creo que Jessy sale en breves, en nada, ¿no? Vale, amigo Bull. ¡Madre mía! Nuestro amigo todopoderoso Bull. ¡Mírame, Wynn! Increíble. Bueno, claro, hoy vengo con un cortecito fresh CR7-54 y claro. A ver, de momento hemos tenido bastante suerte. No me creo que hayamos ganado dúo así. Es decir, no me lo estoy creyendo ni yo y si tú te lo has creído va a ser increíble. Lo bueno es que si ganamos con Bull, tiene un spray tope guapo. Tengo cuidadito con esta persona porque es una persona que no tiene piedad hacia la gente. Yo creo que aquí salimos perdiendo. La verdad, no te voy a engañar. Aquí nuestro compi es un tío travieso, lo admito. Creo que ese también lleva Nani. Parece que hay que hacer misión de jugar con Nani. Perdemos, ¿eh? ¡Oh, wow! Hemos perdido a nuestro compañero. ¡Oh! ¡My God! Esquivamos, esquivamos. Todavía quedan muchos players, ¿eh? Todavía quedan muchos players. A ver si podemos pasar por encima del veneno. La jugada es esquiva, esquiva, puñetazo. Ahí sale nuestro amigo Carl. ¡Oh! ¡My! ¡Ah! ¡No! Bueno, Carl, coges el puntito. Eso es. Y te mantienes... No, no, Carl. ¿Pero qué haces, Carl? ¿Qué hace nuestro amigo Carl? ¡Carl, amigo! ¿Qué ha sido eso, Brodsky? La vida es dura, pero más dura es la verdura. Yo creo que Carl estaba un poco... Sí, Carl estaba esperando yo para darle a jugar. Nuestro amigo Carl ha dicho, Bro, le damos si quieres otra, ¿eh? En fin. Hoy tengo el cuarto bastante oscuro y eso que tengo el foco... Pero no pasa nada. No temo a nada. ¿Por qué? ¿Por qué? En realidad se me ha olvidado de que hay otra skin... De temática nórdica. Creo récord. Bueno, tenemos otro AFK. ¡Perfecto! La vida cuando eres una AFK player es marav... ¡Ahora! ¡Pum, pum, pum! ¡No! ¡No te creo! ¡Ah! ¡Ah! Ha sido culpa mía. Ha sido culpa mía. Ha sido culpa mía. Ha sido culpa mía. Diez copas me merezco haber perdido. Es totalmente cierto. ¡Diez copas! Acabo de caer de que la nueva personaje... Melody también tiene una skin nórdica. ¡Madre mía! ¿Con qué es? ¡Ese es el percal! Bueno, pues tendremos que jugar con todas las skins jamás existentes... Y apabullantes y de la vida de la destrucción. Porque ahora estamos contra bots. Si perdemos contra bots, posiblemente me desinstale el juego. No me esperaré ni a Squad Buster. ¿Qué me habéis dicho? ¿Samuel vas a jugar a Squad Buster? Os prometo que voy a intentar jugar. Os lo prometo. Os lo prometo. ¡Pum! 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 ¡Perfecto! Eso es con... ¡Oh, wow! Vale, no me esperaba que saliera ahí justo una burbuja de... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ehhh! ¡Pum! ¡Pum! ¡Sí! ¡Qué divertido es jugar contra bots! Eh... Posdata, ¿no? Bien. Al menos hemos recuperado una de las que hemos perdido. Hemos cumplido las primeras misiones. Y ahora sí se viene el percal percalito. Así que vamos a buscar a Melody, que se me había olvidado que ahora es una Player Mayer, de las que ya no quedan. Entonces voy a coger la skin. ¡Pum! Melody Shift, amigos míos. Pero, pero ahora ya puedo cambiar de modo. Tenemos noqueo en este modo. No. Yo creo que una zona restringida puede rentar. ¡Madre mía! Si ganamos esta ya solo me quedará uno. Y bueno, queda todavía la skin de Bath Fenrir por conseguir. Y sobre todo la de Jessy. Que pienso que Jessy. Y ahora me diréis... ¡Samueles! Eh... Claramente, Colette. Lo que pasa es que lleva un arma. Y yo te diré... ¡Wow! Amigos míos. No me lo esperaba. Bien. Creo que no me he cogido el mejor personaje para este modo. Pero confiamos en nuestros compañeros, amigos y amigas. Eh... Bueno. Llevamos a un enemigo que lleva a Carl. Es decir... ¿Me explicaréis qué hace? ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Es perfecto! ¡No! ¡Y! ¡Te pego! ¡Me voy! Vale, vale, vale. Oye, no ha estado mal, la verdad. Me he quedado a nada de recargar. Hostia, ¿y ese pavo? ¿De dónde ha salido su bus? Vale. Por aquí me quedo. Por aquí me quedo. Perfecto. Vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Oye, ni tan mal, ni tan mal. El Carlet se está metiendo. ¡Ay, ay, ay! ¡Que me resbalo! Venga, aguantamos un poquito nuestro Carl que carrilea. Perfecto. Yo todavía no quiero tentar a la suerte. Ahora. Ahora. Vale, tengo los tres. Uy, 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 uy. Tranquilidad. Estamos a un 70%. Eh... ¿Puede que el Carlos esté carrileando? ¡Ja! ¡Carrileando! Vale, perfecto. Hemos cumplido ahí la misióncita. Seguimos por aquí recargando el porcentaje. No me creo que vayamos a ganar. No sé si he matado a alguien o soy más malo que pegarle a Willy Wonka. Vale, perfecto. Acabo de morir, pero hemos ganado la partida. Así que me vale como punto diferencia de las diferencias. ¡Oye! 4-1. Ni tan mal, ¿no? La verdad, bastante fresh. Y gracias a eso nos dan, creo. Si no he contado mal. Una maravillosa. Stardrop. Sí, que va a ser. ¡Súper especial! Como tú. Y ahora sí que sí. Se viene lo que yo quería. Se viene nuestro compi. ¿Dónde está? ¡Pum! ¡Pum! Cordelius, Odín, padre. Padre de todos. Nivel máximo que lo tengo. Lo tengo nivel máximo y no lo tengo. Mira, mira, mira. Me da igual. Me da igual. Hay alguna oferta de gemas de oro. La verdad que 170 gemas. 2.000 de oro no me renta. No te quiero engañar. No te quiero engañar de que no me renta. Entonces, vamos a quitar este modo. Me la trae al pairote. Y voy a noqueo en un modo en el que este señor no puede hacer nada. Pero me da igual porque tengo a Cordelius, Odín y es el objetivo del maravilloso jueves de hoy. Ah, no. Hoy es miércoles. Buah, no sé en qué día vivo, tío. No sé en qué día vivo. Bueno, y los rivales. Los rivales son dos diamantes y un color morado. Tío, nunca me acuerdo de lo que es el color morado. Madre mía. Bueno, a ver. ¡Uy! ¡Al palo! ¡Uy! Vamos, vamos, vamos. Hay que provocarlos. Hay que provocarlos. Hay que hacer que llegue... Hay... Con todo lo... ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Motherfuck! ¡Eh! ¡My God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Vale? ¡No te creo! Le he disparado por el automático. Por el automático. Vale. Me he confiado un poco. Me he confiado un poco. Aún así tenemos a unos rivales que son todos poderosos. Mira. ¡Pum! Bueno, han fallado bastante. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos una Bea y un Ángelo contra una Bea y un Ángelo? Bueno, nuestro amigo... Nuestro amigo Ángelo lo tiene complicado. Le pega un tiro. Lo deja poco de vida. Increíble. Pero utiliza la ulti para nada y me voy a llorar. Vale. Vamos a cambiar nuestra estrategia. 100%. Porque... Bueno, yo tengo aquí... Mira, un martillo. Bien. ¡Uy! A ver, claramente nuestro objetivo es sobrevivir. ¿Vale, chicos? ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Vale? ¡Pum! 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 ¡No te creo que me han... ¡De verdad! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado, mi gente? No te estoy creyendo. No te estoy... Ha sido culpa mía. Lo admito. Ha sido culpa mía y me merezco... No me merezco un insulto, pero me merezco un Samuel. Aprende a jugar ya que me lo habéis dicho. Samuel, verte jugar es muy divertido. Pero ¿y si aprendes a jugar? Y yo... ¡Bro! ¡Tú sí que sabes! La verdad es que... ¿Por qué soy tan mal? ¿Por qué? Bueno, no os pongáis tristes. Esta vez llevamos nosotros a... A los todopoderosos. Que es como yo llamo a los todopoderosos. Vale. Cuidadito. Nada. A ver. El problema de acercarme a esa gente es que... Tienen un rango bastante apabullante. No te voy a engañar. ¡Pum! Lo bueno es que... Uy. No sé dónde está la tara, pero... Pero la tara... La tara acaba de humillar aquí al Samuel Lima Limón. ¡Oh, my God! Perfecto tiro que han hecho ahí. Me parece increíble. Voy a pasar por acá. Parece que está escondido. Está escondido. Madre mía. Me vengo por aquí. Pego un tiro por allá. Nos quitamos a uno de en medio. Suenz. Suenz empieza a preocuparme. No puede contra nosotros. Somos tres contra uno. Y nos... Éramos dos contra uno. Pero no pasa nada porque nos llevamos la segunda muerte. Ahora tenemos ulti, mis amigos. Ahora tenemos ulti. Y eso es algo que el rival sabe. Eso es algo que el rival sabe. Pero no sabe... Madre mía. El Mr. Pingüino. ¡Madre mía! ¡No estaremos aquí! Ay, vale. Ya está, ya está. No estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Vale. Su tara... Joder. Me voy a curar un momentito. ¿Vale, mi gente? A ver. Objetivo, 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 objetivo. ¡Pum! Vale. Y ahora vengo por aquí. Te digo. ¡Pum, pum! Perfecto. Ahora somos... ¡Oh, my God! Otra vez dos contra uno. ¡Dos contra uno! Y nos llevamos la partida. Pero a ver si no... Hemos hecho tres, ¿no? Bueno, un 3-0. Un 3-0 pone. No está mal. Pero nos hemos conseguido llevar la partida con Papi, Odín, mi gente. Cinco... Mira, están diciendo todos. ¡Otra partida! Pero a mí no me han dejado porque he sido muy lento. Entonces, nada mal. Tengo que decir que nada mal. De hecho, me he quedado a nada de... Bueno, a nada. Tengo 250 trillones de misiones, mi gente. Porque juego los personajes que me gustan. Y ya está. De verdad, estoy enamorado. Iba a terminar el vídeo, pero necesito otra partida con Cordelia y Odín. Cómo me gusta este maldito personaje. Y eso que no tengo para la hiper... Habilidad megaestelar de la muerte, destrucción, hipercarga. Pero es muy divertido. De verdad, me gusta mucho la presión. Es decir, tú lo ves desde lejos en plan... ¿Me recargas la ulti, por favor? Y de repente te lanza una onda de oscuridad. Vale, vale, vale. Cuidadito. ¿Sufre contrarangos de lejos? Sí. ¿Es un juego de disparos? También. Entonces tenemos que tener de todo en la vida. De todo en la vida. Madre. Ole. Bueno, y claro. Ole. Estamos complicados. Estamos complicados. ¿Vale? Me la hago, me la hago. Se confiaba, se confiaba. Tú, 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 tú. Se me va un poco la cabeza. Se me va un poco la cabeza. Se me va un poco la... Ey, my God. Oh, my God. Oh, my God. Pum. Esquivo. Esquivo. Vale. Uy. No sabe dónde estoy. No sabe dónde estoy. Y ahora sí sabe. Y ahora salgo por el otro lado. Vale. Y ahora dice... Oh, my God. Oh, my God. Pum, pum, pum. Pum, pum. Y nos la llevamos. Es que meto una presión que no tiene sentido. Te lo puedo garantizar. Te lo prometo. Te lo prometo que... Vale. Con cuidadito. Vale. Hemos recargado ahí un poquito. Nos la quitamos de en medio. Nuestra señorita Piper, que se ha quedado un poco... Lo que viene a ser temblando. Quedamos en un dos pa' dos. Es el... Ay, 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 ay. Tiene la ulti, tiene la ulti. Vamos a curarnos un poquito. Nuestro ángelo, que también le está metiendo presión. Eso es una realidad realidosa. Tenemos todavía cuatro. ¡Ay! ¡Nuestro ángelo! Vale, vale. Su... Su tirador está ahí escondido. Su tirador. Pum. Pum, pum, pum. Pum, pum. Y tú te vienes conmigo a la oscuridad plena. ¡Uh! ¡Uh! Somos buenísimos, ¿o qué dices? Hombre, no. Mira, me he hecho aquí... Lo he dejado deshabilitado. La llevo a la oscuridad. Y pum. Y ya está aquí la guerra. Un 5-0. Es que... Es que no tiene sentido. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, my God! A ver. Yo ya lo voy a dejar aquí. Yo creo que... Hemos cumplido. Además, hemos dejado a Cordelius Odin a nada de subir de Rangoli. Holy moly. Dicho esto, 7000 blines, mi gente. ¿Sabéis lo que significa? Pues que en el siguiente vídeo tendremos que decidir qué skin epicarda vamos a comprar, ¿no? Y claramente esto solo lo puede decidir la gente que ha llegado aquí al final del vídeo. Jessy, tengo mis dudas de si comprar alguna skin porque si sale la nórdica va a caer la nórdica. Pero hay algunas como, bueno, Piper que tengo la mariposa pero no me convence. Poco sala de videovigilancia me parece una auténtica locura, mi gente. No te voy a... No te voy a engañar. Sprout Lunar ni me va ni me viene pero no... No se detiene, la verdad. Y por el resto, Grif Cofre Hundido está guay. Gale Cascanueces. Cositas, cositas pero... Pero nada fuera de lo normal. Eres tú el que va a decidir el destino. ¿De quién sustituirá a Cordelius Odin en el siguiente capítulo? Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.